Pero ahora vamos a hablar del Coronel no tiene quien le escriba, una obra de Gabriel García Márquez, que yo hace un momento cuando lo presentaba decía a propósito de Venezuela, estaba pensando en el general en su laberinto. Todas estas obras las leímos casi todos nosotros en nuestra época de plena juventud, desde el 100 años de soledad, el Coronel, que según Márquez es su mejor obra, su mejor obra. Tenemos con nosotros a Augusto Feria, actor y gestor cultural y el mejor trujillo que yo he visto en cualquier representación. No lo dudemos, vamos a darle un aplauso a este actorazo, señores. Lleguito además de Freddy Verasgoico recientemente en la película. Orestes, amador, actor y bailarín. ¿Qué bailarín y qué actorazo? Cubano, bienvenido. Cubano-Dominicano. Cubano-Dominicano. Dominicano. Y Dunia de Wynn, periodista y productora de excelentes obras de teatro, hay que decirlo. Enhorabuena. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, tenemos este proyecto este año que como algo extraño lo estamos haciendo en agosto, por la falta de espacios, de salas para poder montar las obras. Siempre tratamos de hacerlo, tú lo sabes, marzo, abril. Pero eso está bien, o sea, hay muchas obras, hay mucho teatro que se está presentando. Sí, hay mucho teatro, pero no hay espacio para hacer el teatro. Ese es el problema. Ah, claro, no hay más salas, que es lo que debería haber en un país. Y todo está lleno y es mucho trabajo de varios meses para, por ejemplo, nuestro caso, solo tres días. No. Que es un fin de semana, que ok, que la sala es más grande que la de siempre, que el Arrabelo del Teatro Nacional, pero tres días es muy poco, muy poco, pero esa es la vida cultural que tenemos. Tres días va a ser, entonces, no va a ser en la Arrabelo, va a ser en la Cala Piantil. No, en la sala Manuel Rueda. En la Manuel Rueda. En la Manuel Rueda, que es importante también aclararle al público que no está dentro de lo que es el recinto de Bellas Artes. No, eso te iba a decir. No, sino al lado del Parque Iberoamericano, donde están las Escuelas de Bellas Artes. Exacto. Para que la gente no se pierda. La Iglesia de los Santos de los últimos días. Y al lado de este... De los mormones. Al lado de los mormones. Donde está esa imponencia. Es la César Nicolás Penso. Y iniciamos este viernes, estaremos viernes, sábado y domingo. Solamente son tres días, insisto, en que el coronel no tiene quien le escriba, estará en escena. Pueden comprar sus boletas en webatickets.com y todos sus puntos de venta. Estamos muy ilusionados con este montaje. Y bueno, seguimos con lo que es las historias de coroneles, las historias... De nuestros pueblos. De nuestros pueblos y recreadas en años anteriores. Y a ver qué tal. Llama mucho la atención, Dunia. El reto que debe suponer para ustedes, para el montaje, para la actuación, el que sea una obra basada en un libro tan conocido, tan leído, donde la gente ya se ha hecho una narración en su imaginación de cómo es el coronel, de cómo debe lucir, de cómo debe hablar. ¿Qué implica esto, cuando tú la llevas a las tablas, que ya no será la imaginación, para que logre captar quizás tanto la esencia, que la gente diga, sí, esto era lo que yo me imaginaba o lo superó? Pero, ¿es un reto realmente montar este tipo de obra con unos textos de tan alta calidad? Sí, es un reto, es un reto, un reto. Hasta para mí, cuando me llamaron para ser el coronel, porque tenía mi imagen, ¿no? Y la había visto ya en literatura, aunque existe la película, pero nunca quise verla antes, en los primeros momentos del proceso. La vine a ver hace una semana y vi que teníamos puntos en común, el actor que la hacía, pero es cierto, es muy... Yo pienso que este es uno de los trabajos más riesgosos que yo estoy haciendo, porque es un personaje que está en el imaginario popular, todo el mundo sabe. A mí en el gimnasio me dicen, ah, yo te vi que tú vas a ser el coronel. Yo lo vi, incluso él y la mujer cocinaban piedras y vivían en una... Ay, esperando esa famosa pensión que nunca llegó. Exactamente, exactamente. Y entonces es un personaje muy difícil porque él, a pesar de la precariedad, él todavía conserva y quiere seguir manteniendo a la mujer con mucho amor. Y ese gallo que fue lo que heredó del hijo y es la otra esperanza que él tiene para poder salir de esa pobreza. Y entonces es una cosa que es un personaje bellísimo. Así es. Me cansa muchísimo. Como él iba todos los días. Todos los días. A ver si había llegado al cartero. Y tratar de levantar el ánimo a su esposa que está enferma. Claro, no, de verdad. Son muchos sentimientos encontrados. Y aquí en la puesta en escena es un poco complicado porque aquí Chapuzó ha creado escenas donde aparece la imagen del hijo con el gallo y entonces yo un poco que danzo con él. Y un gallo de verdad. Sí, no es de verdad. Y tú bailas con el hijo. Sí, con él, con el gallo. Y con el gallo. Con el gallo, exactamente. Y con el hijo. Con la imagen del hijo. Con la imagen del hijo. Augusto, para ti es parte... Edi, querido. Participa, ven, Edi. Augusto, para ti este tipo de obras también debe representar un reto por lo que acaba de decir mi compañera. Pero tú eres un actor que te la sabes de todas, todas. ¿Cuál es tu rol? Y recuerda que García Márquez dijo, lo estaba viendo en el día de hoy, tuve que escribir 100 años de soledad para que la gente leyera. El coronel no tiene quien le escriba. ¿Qué fue primero? Y que es mi obra sencilla, pero la mejor. O sea, es un reto grande, sí, como dice Nairobi. Bueno, el personaje mío es un personaje breve, no me gusta decir pequeño. No, existen papeles pequeños, existen actores pequeños. Es breve. Este, es un personaje, nosotros cuando estudiamos teatro siempre buscamos el actor escénico nacional. Somos dominicanos, debemos representarnos nosotros mismos. Entonces, la línea que yo le encontré al personaje de Sabas, que es el personaje que quiere comprar el gallo para hacer negocios, es precisamente el del político dominicano. Guay. La gente se va a identificar mucho. Qué bueno está. Y es por ahí que yo me voy. Toda obra tú tienes que buscarle el hilo. Por ejemplo, el perfume de Suskin. Él te lo traza, te traza la novela a través del perfume, pero es la historia de un asesino. Sí, qué maestro. Pero sin embargo, tú te quedas oliéndolo todo. Oliéndolo todo. Increíble. Entonces. Cómo perfuma la historia. Exactamente. En el caso del coronel, breve, una cosa que yo me la bebí en dos horas, tres horas, hace 30 años, cuando la leí, qué sé yo, cuántos años. Sí, es un librito. Un libro pequeño. Volví a leerlo ahora hace poco y también me la leí en dos o tres horas. No tiene todos los elementos que tenía la literatura de Gabriel García Márquez normalmente. No cuenta con todos ellos, pero no deja de ser una obra. Exacto, exacto. Maestra. No, no, yo de García Márquez me lo he leído casi todo. Todos, yo creo que nos hemos leído casi. El diario de Miguel Litín, esa era la que no me acordaba, esa era del periodista chileno. Bueno, nos hemos leído todo, aquí estábamos comentando todas las obras. Sí, sí, sí. Además, la historia es fabulosa. Así es. Bueno, y que a pesar de que también es una historia recreada en su Colombia, nosotros la hemos dominicanizado también. O sea, es una adaptación y la hemos dominicanizado. Entonces, solamente el próximo fin de semana. No, este. Este, a partir del viernes. Bueno, están todos invitados a la sala Manuel Rueda. Manuel Rueda. Vamos a ver grandes actuaciones, sin duda alguna, un gran montaje, una dirección fantástica porque Chapuzó es, me quito el sombrero, Chapó, como decimos, maravilloso. Así es que no se pierda el coronel, no tiene quien le escriba este solo fin de semana. Salga corriendo mañana a comprar las entradas porque la capacidad de la sala es, ¿de cuántas personas? 500 personas. Ya lo saben, 500, solamente 500 personas. Hay que aprovechar esa puesta en escena. Enhorabuena. Bueno, gracias. Esperamos contar con ustedes. Claro, por supuesto. Pero tú siempre vienes. Tú siempre vienes. Yo siempre vienes. Pero contar también con repetir el afiche y la cosa. Ya lo hemos puesto muchas veces. No te apures, que lo vamos para encima de Miriam y de Eddie ahora. Qué bella está Miriam. Nos vamos a una pausa, señores. Está espectacular. No se la pierdan. Ya volvemos. No te apures. ¡Gracias!